¡Hey muñequillos! Vamos a presentar los premios que podéis conseguir con nuestro torneo de la Twitch Route. La Twitch Route es un torneo en solitario con una duración de 3 horas, en el que iréis ganando puntos y cuando llegue a su final, el jugador que más puntos haya conseguido dispondrá de la cantidad de pavos que cada modalidad de torneo haya estipulado para pedirme en la tienda de Fortnite los objetos que desees. El torneo se celebrará los domingos y la fecha exacta se publicará una vez completadas las plazas para cada modalidad. La Twitch Route es exclusiva de los suscriptores del canal de Twitch, Spain Route. Tenemos 4 modalidades de torneo. La primera es la Twitch Route Antesala. Es la modalidad mínima que se celebrará a partir de 10 participantes y llevará un premio de una skin valorada en 1.500 pavos. La siguiente es la Twitch Route Amateur, modalidad en la que la participación mínima será de 20 participantes y el ganador dispondrá de 2.800 pavos para pedirme en la tienda los objetos deseados. La tercera modalidad será la Twitch Route Campeones, una modalidad en la que la participación mínima es de 30 participantes y el ganador dispondrá de 5.000 pavos para pedirme en la tienda los objetos que deseen. Por último, la más grande, la Twitch Route Profesional. Esta modalidad en la que la participación mínima va a ser de 50 participantes, el ganador dispondrá de 13.500 pavos para pedirme en la tienda los objetos que deseen. Estos premios son válidos para los precios actuales de la tienda de Fortnite, por lo que de variar el precio de los pavos en la tienda de Fortnite, reajustaríamos los premios a los precios nuevos. Mientras no cambien los precios de los pavos en la tienda de Fortnite, todo se mantendrá igual. Se podrán celebrar cuatro torneos al mes, siempre que se completen las plazas de participación. Podrán ser uno de cada modalidad o repetir una misma modalidad si se cumplen de nuevo las plazas necesarias. Vamos a poner un ejemplo. Un domingo ya hemos completado los 10 participantes de la Twitch Route antesala. Pues celebramos el torneo, sale el ganador, le damos el premio y si para el siguiente domingo ya se han vuelto a celebrar otros, o sea, a registrar otros 10 jugadores, volvemos a celebrar la Twitch Route antesala. Si se completa una Twitch Route amateur, que son 20 participantes, se celebra la Twitch Route amateur y así sucesivamente en el orden por modalidad completada. Si ya te has decidido y quieres participar en cualquiera de las modalidades del torneo, te preguntarás ¿Y ahora que soy suscriptor de tu canal de Twitch, cómo me registro para participar? Vamos a ello. En la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube postearé cuatro entradas, una por cada modalidad. En esa entrada deberéis solicitar vuestro ticket de entrada al torneo. Una vez que compruebe que sois suscriptores del canal de Twitch, os contestaré con la confirmación de la participación y entraréis en la lista de asistentes con vuestro número de participación. Vamos a ver una lista de preguntas frecuentes, las que solís hacer. Vamos allá. ¿Vale cualquier suscripción al canal de Twitch? Sí. Cualquier suscripción es válida, incluidas las gratuitas con Twitch Print. Si me suscribo con una suscripción mayor, ¿tendré alguna ventaja? No. La oportunidad de conseguir los premios los daremos a todos los suscriptores, teniendo en cuenta los más desfavorecidos, los que solo pueden optar a una suscripción gratuita y no favorecer a los jugadores que tengan una mejor posición económica. Si me cumple la inscripción al canal de Twitch y no se celebró aún el torneo por no completar el cupo, ya no podré participar si no me vuelvo a suscribir otro mes. Sí que podrás. Las entradas al torneo se consiguen con cada suscripción, y no caduca. Si te suscribiste un mes consiguiendo tu entrada, te servirá igualmente, aunque pasen tres meses para completar los participantes de la modalidad en la que te registraste. Y el día que se celebre el torneo, podrás asistir con pleno derecho, aunque ya no seas suscriptor del canal en ese momento. Si me he inscrito en una modalidad de torneo y decido cambiarme a otra, ¿puedo hacerlo? Si no se han cumplido las plazas aún, sí. Cuando no se puede cambiar de modalidad, es en el momento en que se cumplen las plazas y se publica la fecha del torneo. Cuando aún sea tiempo de inscripción, si decidís cambiaros, lo podréis hacer después Recuerde informármelo y entrará en vigor cuando os confirme la aceptación. Si no puedo asistir en la fecha del torneo por causas mayores, ¿podré asistir a otro torneo otro día? No. La entrada es única para el torneo suscrito. Una vez el torneo finalice, las entradas no tendrán validez y los participantes no presentados se considerarán como no ganadores del premio. Si es la organización del torneo la que suspende el torneo por fuerza mayor, ¿seguirá válida la entrada? Sí. Si no se puede realizar el torneo en la fecha prevista, se trasladará al siguiente domingo o al que, en la medida de lo posible, se pueda celebrar. ¿Habrá alguna medida de seguridad para que no entren en las partidas gente ajena al torneo? Sí. Solo los jugadores inscritos recibirán la clave o código de acceso a las partidas y no se publicará en ningún medio para evitar los intrusos. ¿Cuáles serán las reglas y las formas de ganar los puntos? Las reglas y puntuación se basarán en las mismas que realizamos en nuestro campeonato diario, con ciertas modificaciones dependiendo de la modalidad. Para ello, sacaré los vídeos de normativa y forma de ganar los puntos próximamente con los detalles en cada modalidad. ¿Hay alguna forma de preparación o entrenamiento para los torneos? Sí, indudablemente. Participar en nuestro campeonato diario es la mejor forma de prepararos para el torneo, pues aparte de ser unas reglas y formas de puntuar muy similares a las del torneo, pues también mucha de la gente que participa en nuestro campeonato os la vais a encontrar en los torneos, así que podéis estudiarlos y descubrir sus puntos más débiles. ¿Se podrá jugar próximamente en dúos, tríos o escuadrones? Dependiendo de la aceptación y la participación de los jugadores, se estudiará la opción de crear torneos tanto en dúos como en tríos o escuadrones. De momento, estas serían las preguntas más frecuentes que suelen hacerse los jugadores. Podéis dejar cualquier otra duda en la caja de comentarios e iré resolviéndolas. También vais a disponer de un grupo en Facebook destinado al torneo de la Twitch Root y varias redes sociales que irán informándoos de los nuevos acontecimientos, como de los ganadores, premios entregados y toda la información disponible, aparte de ser un punto de encuentro para todos los jugadores del torneo que participen. Recordar que todo lo que aquí hemos expuesto tendrá validez hasta la próxima actualización de la información, que será publicada en mi canal de YouTube y demás redes que irán apareciendo en los sucesivos días. Esta publicación llevará el nombre de versión 1.0 y se sustituirá o añadirá información en la próxima versión que será la 1.1, la cual se podrá consultar buscando en mi canal de YouTube en la sección de vídeos con el nombre de Twitch Root versión 1.1. En caso de no aparecer dicha versión, será el comprobante de que esta es la versión que actualmente sigue rigiendo los torneos de la Twitch Root. Sin nada más que añadir, nos vemos todos en los torneos que van a revolucionar el mundo de Fortnite y del que van a salir las grandes estrellas que en un futuro próximo andarán en boca de todos los formiteros. ¡Gracias! ¡Gracias!